Están esperando que llegue la tele para que repunte económicamente la ciudad, porque a pesar de que hay trabajo, es un trabajo muy mal pagado. La desigualdad y la brecha social en Aguascalientes. Y estoy mencionando un estado que está viviendo, en términos generales, que tienen feo, que tienen inversión. En todo el país, la brecha social se abre, se abre, se abre. Y hoy las campañas políticas se dedican un poquito a tratar de sacar el voto a su gobierno, a su contraestadismo. Me da un poco de risa cuando yo veo el voto. La verdad que como nunca se traen ahí, que hablan de despensos. Bueno, nosotros fuimos testigos, fuimos testigos de que ese partido, porque estuvimos en época de discusión para poner un público, entregaba despensos para llevar a la gente a sus asambleas. Porque se volvió una práctica común en toda la actividad electoral y postentista en nuestro país. La gente no va a los eventos, si no les dan algo. Hacemos eventos ahora en Baja California, eventos muy exitosos porque tenemos posibilidades reales de triunfo en no cumplir. Estamos cumpliendo uno más. Podemos ganar nosotros en finales, podemos ganar Tijuana. Y hoy evidentemente, estamos enfocados en crear nuestra estructura electoral, para que el voto de la comunidad no sea asustado. En el caso de Tijuana, con el teniente coronel Julián Izaola, estamos realmente en posibilidad de competencia. Hay un ánimo social en favor de nosotros, que en estos momentos se está siendo aplastado por las maquinarias panistas y pristas. La panista es pasada y la prista municipal. Y que bueno, pues claro que estamos ocupados, claro que estamos también ocupados en ver cómo vamos a lograr que esa simpatía que la ciudadanía ha demostrado con nuestro candidato mexicano se traduce en las urnas y no solamente hacia el voto movilizado, el voto que compra votos. La ciudad de México, estamos pasando un tema muy similar, estructuras territoriales. Esta elección va a ser una elección absolutamente de estructuras territoriales. Nosotros estuvimos meditando y qué hacemos si ponemos una persona pública y si de repente esa exafórmula termina siendo desgastada y nos dicen que nosotros es un partido solo de figuras públicas y decidimos jugarla con nosotros, con los que hicieron el partido posible. Nosotros sacamos todas las asambleas del DF cuando necesitábamos registrarnos. El año pasado nos convertimos en la quinta fuerza política electoral de esta ciudad. Sacamos 6.97% de los votos y evidentemente hoy las estructuras populares, partidistas, amenazan con aplastar un proyecto que realmente sí surgió de la ciudadanía y que nosotros que deseamos traer nuestra agenda. Hoy se hablan de muchas cosas, nosotros traemos nuestra propia estrategia política porque queremos que nuestra agenda legislativa avance. Eso nos ha llevado a conformar de cara a la gente algunas alianzas legislativas que nos permitan avanzar en nuestra agenda política y nada más por ese propósito de avanzar en nuestra agenda política hoy hay quien dice que somos un apéndice creyendo que vamos a entrar a este sistema de partidos. La verdad no es nuestra idea, no queremos, lo vamos a tratar de evitar al máximo sabiendo que vivimos en un sistema político todavía monolítico donde los partidos de la política y las clases políticas están gobernando a través de estos cuatro partidos. En el caso de Veracruz, mucha gente nos comentó seguramente van a ser ahí en la lucha de los PRI, van a hacer esto, no, no, aquello. Desde que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Alejandro, en Veracruz todo el mundo le dice PIPO, en principio me pasó un poco a la policía de PIPO, y según PIPO le decimos PIPO como no se parece mal indicado ayer todo el tiempo. Entonces, bueno, en el caso de PIPO, en Veracruz nosotros estamos haciendo una gran campaña. Desde la elección pasada, las encuestas no nos caberían. Siempre nos dijeron van a perder su registro, no nos pasaron el 1% de las encuestas. Aquí, ya en la ciudad, de repente aparecimos ya con el tren, nos dijeron no lo van a perder. Siempre este equipo, que además es muy difícil medir expresiones como la nuestra, digamos estadísticamente, siempre ha habido una gran teoría que no vamos a avanzar, no vamos a alcanzar. Yo le quiero decir que hemos estado en Veracruz, que hemos visto la campaña de PIPO, que hemos visto el esfuerzo territorial que ha hecho el partido, encabezado por el diputado federal González de Luisa, y que nosotros hoy estamos en condiciones muy importantes de avanzar en el estado de Veracruz, y de convertirnos en un fiel de la balanza en este estado. Quiero decir que de ninguna manera vamos a alcanzar por un candidato, porque ya empiezan a haber rumores que no es que nos vamos a prestar a declinaciones. La semana pasada, un candidato en la escala de Crino, inmediatamente lo sustituimos, porque lo hizo sin informar al partido, era un candidato externo. Nosotros sí hemos abierto la puerta a candidatos independientes, a candidatos externos, a ciudadanos que han tenido la oportunidad de participar. O no habiendo alcanzado su requisito como independiente en muchos lugares, en distintas áreas de educación popular, donde no nos debemos salir con la puerta. Cuando nosotros empezamos a platicar con el Pipo, bueno, pues siempre con el ánimo de la que se quedara con nosotros, o sea, se ha venido a consolidarnos nuestra relación durante estos meses. Estamos muy contentos por la campaña que está haciendo Pipo en Veracruz, y no tenemos la primera duda que vamos a ser la gran sorpresa en Veracruz. Hoy todos los reflectores están puestos, en Morena, el crecimiento de Morena, y nosotros quisiéramos pedirles a los medios de comunicación, pónganle atención al crecimiento de encuentros sociales, porque el crecimiento de encuentros sociales es genial. Ya nos están surgiendo adversarios que no habíamos visto nunca.